...y no muestras nada. Uy, claro que es así, pero pa' acá. No pasa nada, mal agradecida. Acuérdate en la noche luna de miel. ¿Cuántas veces no te bajaste en la cama a encenderme antorcha? Claro, pa' calentarte. Uy, pa' calentarte. Recuerda cuando pololeabas conmigo. En la noche te llevaba pa' la cancha. ¿Cuántos pares ya la nos rompiste abriendo los dedos las patas? ¿Por qué no le haría caso a mi madre el no haberme casado contigo? Mi amor, el matrimonio es una lotería. Claro que contigo no saqué ni terminación. Con tapillas, me llevaste a casarme el día del plebiscito... ...como estúpido obligado a dar el sí. Porque, ¿cuestra, no me llevaste a casarme un primero de noviembre... ...el día de los muertos... ...pa' haber mandado a guardar el finado y haber apretado cachete? ¿Por qué no le haría caso a mi madre? ¡Ay, a verle caso a mi madre! Vieja, fresca, mierda. La otra vez vino a verme y le dije... ...haga de cuenta su era que este es su casa. Llegó y la vendió la wea. Caliente, mierda. La Roberto Carlos le dice... ...se ha comido un millón de amigos. Mira, debiera de estar agradecido de mi madre. Recuerda que cuando nos casamos... ...ella te encontró trabajo. Ah, claro, la media pega. Entré al PEN. No te lo orgullo grande entrar al PEN con cuña. Al menos podría haber tenido un poco de estatus y haberme enchufado en el POJ. Imagínate, en la mañana trabajando en el PEN y en la tarde en el POJ. Que Cresta no habríamos hecho con tanta plata. Claro. Habríamos ido a Europa, a Egipto a conocer la Torre Eiffel. Por Dios que eres ignorante, ¿no? La Torre Eiffel está en Francia. Puta que está cambiado el mundo. Mira, y habría tenido plata, habría mandado a tu mamá a turistear al Medio Oriente. ¿Cómo sabes si hubiera pillado a una israelita paleteada o que hubiera pegado con un misil en los hijos a tu mamá? Tanta fobia que le tienes a mi madre, ¿no? Y cuando ibas a tomar once, ¿cómo te atendía? Se esmeraba por atenderte. Claro, se esmeraba por atenderte. Tenía que llevar el azúcar, el pan, el queso, el paté. El paté siempre se perdía. Tu mamá lo veía en la mesa y el puto le bailaba a la vieja. Toda mi familia te ha tratado muy bien, para que sepas. Toda tu familia a una manga de satinados de mierda. Tu hermano, el drogadicto. Tan hueón de los rodillas se andaba volando con un champú de hierba, güey. No se voló, pero puta que echaba globito. Yo le voy a regalarle un drypa que se haga pito. A ver si sale un biosolvi y le come un coco, por hueón. Tan atontado le conseguí una pega de ascensorista y perdió el recorrido. Le enseñé a cantar y se subió a cantar a la micro de los carabineros. Y doblemente, hueón, se subió a cantar Venceremos. No le dieron plata, pero puta que recibió palo, güey. Esa es tu familia. Eso agradecer a tu madre. Antes de haberte casado conmigo, deberás haberle dicho a tu madre que te hubiera enseñado las cosas esenciales del matrimonio. Haber aprendido a cocinar, por ejemplo. Aunque te pese, sé cocinar. ¿Quién te enseñó a cocinar los hueones del sendero luminoso? Porque es tan inútil que se te queman hasta las ensaladas. A Semana Santa, chajerizo, los afeitaste. Y de media docena de locos, los internaste en el psiquiátrico. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a buscar un hombre que me haga feliz. Y me voy a ir de esta casa. Hazle empeño de irte. Mueve un pie fuera del cotorro. Uno solo. Porque te pesco, te doy una pateadura hasta que la virgen se ríe y su alterniño. Te voy a dejarte hasta el pelo morado a charchar, señor. Hay que terminar con esto de la liberación femenina. Ahora viene la liberación del hombre. Eso de llegar a fin de media a la casa con el sol en ese rayito con plata pasó de moda. Antes se hacía eso. Ahora no. ¿Qué es lo que estáis diciendo? Que me haya... Oye, oye. ¿Qué es lo que dijiste recién? No, que mañana tengo mucha pega. ¿Qué es lo que me dijiste ahora, en este momento? ¿Qué me dijiste? ¿Por qué estáis cambiada, Raimunda? ¿Qué me dijiste? ¿Que me haya dado una pateadura? ¿Una pateadura? Evitemos la violencia. ¿A qué conduce la violencia? La violencia se lo lleva a los pueblos al caos y al odio. ¿Quién dijo eso? No sé quién lo dijo. Parece que lo dijo a mi hijo y le enseñaba a su hijo. Pero alguien lo dijo. ¿Qué? ¿Me seguía agarrando pa'l fideu? ¿Qué es lo que te hayas imaginado? ¿Dónde se fue la mina? ¿Qué mina? ¡No me abraces! Tremenda mujer. Ah, si lo dices por mí. Gracias. Fueras tú como lo que yo veo, pasaría en comunicado unos seis meses a pan de agua. Algo raro pasa en mi cabeza. Oye, ¿qué te pasa? No sé. Siento cosas raras en mi cabeza. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué es lo que ves? Dime. Veo mujeres. No sé, pero veo mujeres. ¡Ay, imbécil! Dime qué es lo que ves. Mujeres. Veo mujeres. Algo raro me pasa. ¿Sabes lo que te hace falta? A ti un psicólogo. ¿Esos que ven el mate? Exacto. ¿Que ven la cabeza? Exactamente. Y a ti muy rápidamente, muy urgente, te hace falta un psicólogo. Pero eso pide mucha plata. ¿Y de dónde saco dinero, mujer? Bueno, ¿y pide un préstamo en la financiera? ¡Uuuh! Pedir un préstamo en la financiera. Pide papel tras papel, certificado tras certificado, aval tras aval. Estoy aburrido de ir a la financiera a conseguirme un préstamo. Pero lo vas a tener que hacer. Tienes que hacerlo por el bien tuyo, por tu salud mental. ¿Tú crees? ¡Claro! Ya mañana a primera hora voy a ir a la financiera. Y a porfeado no me la van a ganar. Voy a conseguirme el préstamo. Caballero, buenos días. Buenos días, señor. Perdónenme que lo moleste. Dígame. ¿Dónde queda la oficina en los préstamos? Subterráneo. Subterráneo. Gracias, caballero. No hay por qué, señor. ¡Ay, ay, ay! ¡Caracoles! ¡Ay, ay! ¿Aquí darán el visto bueno para los préstamos? ¡No! Permiso. Buenos días. Esta será la oficina donde dan el visto bueno para un préstamo. ¡No! Puta, gracias. ¿Tú sabías conseguirme plata para ir a ver un psicólogo? Y estos jóvenes me dejan más loco. Ay, 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 caracoles. Ay, perdónenme. Permiso. Buenos días. Buenos días. Mire, esta será la oficina donde se consigue el visto bueno para un préstamo. Señor, no veo el letrero que hay en la entrada, que dice claramente que el visto bueno se concede de nueve a once, señor. Pero yo pensé cómo faltan dos minutos para las nuevas. Pensó mal, señor. Vuelva a la hora que le dije. Oiga, pero... Señor, vuelva a la hora que le dije. Pero por dos minutos, señor. Señor. Creo que hablo perfecta y claramente la lengua de Cervantes. De nueve a once. No te lo veo en pacífico. Debe ser portero de la vicaría. Que los máquinas dan premio para los prepotentes, yo no te lo habría sacado unas cinco veces. Y si te das el premio como al mejor agente financiera, me avisáis para venir a darte un abrazo con un hacha. ¡Prepotente mierda! Mire, por dos minutos, ¿será huevón? Hemos peleado un minuto y medio. Faltan cinco segundos. Y vi las nueve al ataque, ¿sabes? Caballero. ¿Hm? Vengo por lo que le dije recién. Señor. Recién no eran horas de oficina. Así que yo no tenía ninguna obligación de atenderlo. Dígame rápidamente qué desea o se manda a cambiar. Oiga, dígame una cosa. ¿Usted es huevón o vio un recital de Quilapayún en la moneda, señor? Le estoy diciendo que traigo todos los papeles para obtener el visto bueno para un préstamo, señor. ¿Así? Sí, señor. Eso le va a costar trabajo, mi amigo. ¿Y por qué, Edu, en esta oficina donde se tramita todo esto? Sí. ¿En esta oficina? Pero estoy seguro que usted nos trae todos los documentos que yo le voy a pedir. Los traje todos, señor. Incluso, mire, para que vea, hasta va a haber confort por si me caga, señor. Ven, mire. Eso dicen todos los que vienen aquí, señor. Todos. Pero no traen nada, señor. Le doy un consejo. Vuelva mañana. Oiga, es que a mí 20 años que me andan tramitando todos los días, vuelva mañana. Yo tengo más paciencia que la cresta, pero cuando me da, conchela.